Guitarrero, chamele, pifile, ritmo de mi cuerpo Guitarrero, guitarrero, chame, kiss me, sé tú, mi chica, te quiero Dios mío, gente, Dios mío Oye, gente, ¿qué parezco, ah? A ver, hola, hola, sí, 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 señor Esta noche, todos a garchar Esta noche Uy, uy, what the fuck, ¿qué dice aquí? No, 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 no ¿Qué dice, gente? Ya, gente, ya estamos en directo, hermanos ¿Cómo están todos mis cracks? Ahí está, ya está, gentita ¿Qué tal, gentita? Compartiendo el stream, reventando ese botón de like todos Dios mío, gente, ¿qué parezco, Dios mío? Oye, gente, ¿qué parezco? Oye, gente, ya, Aaron, ¿qué pasó con mi cabello? Pelón, el botón No, no soy próximo, gente, no soy próximo ¿Qué pasa? Oye, respeten, gente, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Soy el sonso Gentita, compartiendo, dejando en su like, hermanos Me peleé, por fin Ay, patrón, así te ves, ñato, dice Me queda o no, pelón, gente Me queda o no, así, pelón, chat Confirmen Confirmen, gente Me queda o no, me queda así, recontra, pelón Saludos a toda la gente que está compartiendo Dejando su like Llegó el botón El mash, mash, berraco, hermanos Gentita, ¿cómo estás, Johncito? Uy, la gente está pero ready ¿Qué tal, Grax? Patrón, pareces un pene Uy, ¿qué parezco un pene? Morán, ¿sos vos? No, no soy Morán, gente Soy el patrón Patrón, pareces el loco Lucas de los locos Adams ¿Cómo que? ¿Cómo que Lucas de los locos Adams? Pareces mi pinga Uy, ¿qué tienes? Uy, qué malgrado se han vuelto, gente Voy a acomodar la cámara, gente Voy a acomodar la cámara, gente Compartiendo, dejando su like Ya Gente, se viene mi cumple Uy La madre No, le termine, le termine Le termine, gente Disculpen, gentita Esperen, esperen A ver, estoy bajando esta vaina Ahí está No, un poquito más abajo No, acá creo que es gente Este creo que tengo que doblarlo un poquito así No, así Ahí creo que es Ahí es gente Gentita, compartiendo, dejando su like No se me ve ni cacharro Ya, gente Está chueco esto, ¿no? Hoy yo estoy chueco, gente Ahí está Ya Esta cámara de mierda Ya, gente Ahí creo que esa No sé por qué está chueco esta cámara Está mal Lo vendo Lo vendo, lo vendo, gente Esta cámara Una basura Ya, gente Ahí se me ve bien No, no se me ve bien, ¿no? Ahí Puta, ahí parezco No sé qué mierda Napa ¿Por qué esta cámara? Si supongo que estoy así Tiene que bacán ponchar, ¿no? ¿Qué tal? Que Ricardo Morán Puta que eres burlón Se vio tu techo Dice ¿Y qué tiene, gente? Que mi techo sea de Ternit No tiene nada que ver, hermanos Gentita Compartiendo Dejando su like, hermanos Ya creo que ustedes Ya más o menos Han visto Cómo me vería pelado Así me vería pelado, gente ¿No? Parezco un pene ¿No? Un pene que nunca Nunca ha sido usado ¿No? Un pene que nunca lo han colocado Pero Blancón, ¿no? Eso es lo importante, gente Un pene blanco Entonces No sé, gente ¿Me corto pelado o no? He hecho este experimento Para que ustedes me digan Si me corto o no me corto pelado, chat Saluditos a toda la gente Que está compartiendo Dejando su like Uy, qué ricas estrellitas Muchas gracias, ¿ah? ¿Qué estaban diciendo? A ver, no escuché No escuché, gente Patrón, pareces Nappa ¿Cómo? ¡Goku! ¿Parezco Nappa? ¿El causa de Vegeta? Puta que eres burlón Gente, escuchen Saludame a Spotón ¿Quién quiere saludito? ¿Quién quiere saludito? A ver Saludito Don Gilberto de Chacas Patrón, pareces Krilin ¿Krilin? ¡Gokú! ¡Señor Picoro! Puta que eres burlón ¿Cómo que parejo Krilin? Patrón Pareces próximo Oye, gente En vez de estar hablando huevacha Todo el mundo compartiendo Dejando su like Todo el mundo compartiendo Dejando su like, hermanos En vez de estar hablando Ahí tonterías Compartan, gente Y dejen su like Somos cuantas personas Uy, llegamos a mil Uy Uy, gente Por fin Por fin llegamos a mil, hermanos Ahí está Ahí está Muchas gracias Robert Por compartir Gracias, gracias ¿Quién más está compartiendo? Luisito David Gracias por compartir Gracias, gracias Alexito Córdoba Muchas gracias, gente Saibaman ¿Cómo que Saibaman? ¿Qué tienes hoy, estúpido? Llegó el potón El más berraco, gente El más berraco Patrón cabeza de Nepe Recién afeitado Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Cabeza de Nepe Es desgraciado ¿Qué tiene? ¿Cómo que cabeza de Nepe, gente? Yo me veo así, gente Y tengo un parecido Ricardo Morán, ¿no? Un parecido, gente J-F-R-A-I-N Un saludo para Saitama Saitama Saluditos, saluditos A todos mis cras Que están compartiendo Dejando su like, gente Bienvenidos a todos Gente, necesito Que todos compartan Y revienten ese botón De likes, hermanos De una ¿Puedes surf? Patrón, mira tu correo Garena te envió el pase Elite Uy, verdad El pase Elite, gente Ahorita lo sacamos, ¿vale? ¿Cuántas estrellas Para que te cortes pelado? No, gente Si me corto pelado Me veo así feo, gente Ustedes digan, gente ¿Me queda así mejor? ¿O pelado? Ustedes, el chat decide La familia es primero La familia es primero Como dijo el gran Toretto Obviamente, mi king Choleto, Choleto Avatar ¿Cómo que avatar, gente? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Toretto en la casa, gente Ya, gente Hermanos Pelao, cabeza de pinga ¿Qué tienes? Qué asco ¿Qué tienen, gente? Oepoton, tú tienes un parecido Pero a la Gampi de Pimpoto XD Mira, malcriaba La Gampi de Pimpoto Dice este desgraciado ¿Qué tienes, oye, desgraciado? Compórtate y empieza a respetar La gente no está respetando, gente Hoy día la gente Ha venido A faltar el respeto al patrón ¿Al patrón? ¿Toretto me han dicho? P-O-T-O-N Pareces próximos saludos Desde Reino Unido Gente, no parezco Toretto ¿Por qué hablan así, gente? ¿Por qué están hablando así Del potón que parezco Toretto? Dicen, gente Yo no entiendo Mi cuaker Mucho habla día y toco, gente Patrón, ¿te pareces a Toretto Después de que le cayó un rayo? Puta que eres burlón Muchas gracias, Antonio Por las 75 estrellitas, papi Agradecido Agradecido con la gente Que está compartiendo Y dejando su like Bienvenidos, gente ¿Entramos a Ome con los filtritos? ¿Quieren, gentita? ¿Qué dice en el chat? ¿Entramos o no entramos a Ome con los filtros? Ustedes piden Si el chat me lo pide, yo lo cumplo Pero necesito que todos compartan Y dejen su like, gente Todos, todos Pero todos, gente Sí, dice Ya, entramos Ya Pero compartiendo Dejando su like, gente Ya, todos compartiendo Dejando su like Muchas gracias, gente Por mi agüita Gracias a las personas Que están donando estrellitas Bienvenidos Besitos para todos A todos mis kings Más bien, gente Quería dar un anuncio importante Se viene mi cumpleaños Así que Así que Si quieren regalar Acá he puesto una meta De donaciones Para el mes A ver si llegamos ahí A pesar la meta Pejente Por mi cumple ¿Puede surf? Que no Ya, chibri Ya, gente Go Ya sabe mi cuaker Ya, caete Música Música triste Gente Gente, entramos a Ome No Entramos a Ome Ya, gente Entramos a Ome Si la gente pide Ome Entramos de una Gentita Entramos a Ome No Vale, vamos a entrar ¿Vale? Go fast Go fast A ver qué dice Ome, gente Vamos a ver Que sale en Ome Chat Entramos a Ome, gente Espérense, espérense Tengo que cambiar acá La cámara, gente Un ratito La cámara Ome Esta cámara Tengo que ponerla acá, gente Acá Estoy acomodando todo, hermanos Estoy armando El estudio de Ome, gente Espérense un ratito A ver Acá crecemos esto Ahí Ahí, gente Ahí está En mitad En mitad, gente Ahí está ¿Cómo? ¿Cómo que parejo a tu nepe rasurado? ¿Qué tienes? Huevo, 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 huevo Huevo, huevo Huevo, huevo, huevo Ahí está Gracias por las stars Miquín ¿Cómo que huevo? ¿Qué tienes? Uy, calma ¿Quién es ese Que quiere puro huevo? Dios mío Gentita Todos compartiendo Dejando su rico like Hermanos En el streaming ¿Qué dice la gente? Patrón Puro huevo Te donan Sí, gente Puro huevo Todos quieren meterme huevo Estoy preocupado Ya gente Dejando su like Y su compartir hermanos Puta que eres cagón Cabeza de nepe Mira mal creado eres Eres mal creado con el botón Ya gente Tengo estos filtros Miren les muestro Esta es la de La de pelón La de próximo Pero más guapo Más guapo gente Tengo esta de acá Esta es la de drácula ¿No? ¿Se me ve bien o no gente? A ver ¿Me queda o no me queda chat? Confirmen ¿Me queda o no me queda Este filtrito? Patrón Estás sin filtro gente ¿Cómo que estoy sin filtro? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Así pensé Soy como una Una drácula Pero fachera Ya estoy listo Para morder los cuellos chat Ya estoy listo Patrón Esa narizaza dice ¿O qué tienes? ¿Qué más? Tengo esta ¿No? Este filtro gente Uy Uy ¿Qué pasó con mi cacharro gente? Mi cacharro también ahorraron ¿Qué tienes? Uy ahora gente Parece como si estuviese sin filtro ¿No? También tengo esta de acá gente Mira La de gatito Gatito ¿Qué tal? ¿Qué tal? Próximo dice ¿Y el filtro? ¿Cómo que el filtro gente? ¿Qué tienen? Ya a ver También tengo Esta de aquí gente Esta es la de llama gente ¿Con cuál entramos? Con la de pelón ¿Entramos con la de pelón chat? Ustedes díganme Ya entramos con la de pelón Con la de pelón Ya gente Entramos con la de pelón Espérense 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 Hacemos algo Entramos con la de pelón What the fuck Uy No gente Pero este Este no acepta filtro Este A ver Logitech Brillo Gente Este no acepta filtro Van a tener que verme así Nomás con mi cacharro Así Vamos a ver ¿Qué pasa gente? A ver Voy a intentar Prender mi cámara De acá Para ver Con esta gente Un ratito Un ratito gente A ver Ha denegado el acceso A tu dispositivo Ah este no acepta Gente Los filtros Tamario No se puede Gente Y ahora No se puede Entrar a Omegle Gente Puta Que baje de vacilón Gente No puedo entrar Con los filtros A Omegle Gente Pero estoy Pero triste Tengo Tengo ¿Qué es lo que está pasando?